Hola Puebla, estoy muy feliz de poder estar una vez más aquí en el escenario del Auditorio Metropolitano. Quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de la gala Elisa y Amigos, en la cual estaré presentándome al lado de grandes estrellas del ballet mundial. Este próximo 13 de agosto a las 7 de la noche los esperamos aquí en el Auditorio Metropolitano. Elisa Carrillo, considerada la mejor bailarina mexicana en el mundo. Gobierno de Puebla, gobierno presente.